la presentación de la nueva ambulancia que se pone al servicio de la ciudadanía de Santo Domingo. Para el inicio de este evento queremos empezar saludando al señor guardia la red concejal del cantón de Santo Domingo. Saludamos también a la doctora Karen Estrella que es autoritario en el Servicio Integrado de Seguridad en Juntor de Monón. Saludamos a la directora de la edificación del carro municipal de Santo Domingo. Saludamos también al ingeniero Hugo Farra Chávez, jefe de Boperos Santo Domingo. Asimismo también a todo el personal operativo y administrativo de Boperos Santo Domingo que se ha dado cita el día de hoy y también a los medios de comunicación que nos acompañan para dar a conocer esta importante noticia para el cantón de Santo Domingo. Con todos los asistentes los invitamos a ponernos de pie para entonar el ritmo nacional en de Boperos Santo Domingo. Gracias. 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 Y nos apuntamos para Ciudad Moderna. hoy por hoy con los pasos a los niveles que tenemos ya las nuevas exigencias nos permiten gestionar un vehículo escalera que esperamos que en los próximos meses ya tenerlo aquí en Santo Domingo para ese tipo de eventos cuando ya se tenga eventos de inviernos o accidentes podamos dar el soporte como se merece y con el equipamiento agradecer también al comité administrativo del cuerpo de bomberos porque cuando nos vemos sentados y nos hemos reunido se les ha explicado hay esto hay esta donación nos han abierto las puertas nunca nos han dicho que no vayan trabajen busque consigan recordemos que el año anterior conseguimos donaciones de Arlington que son ahora hermanos bomberos con nosotros ahora ya nos ven también de Europa Italia Francia y esto fortalece el trabajo esta visión de ciudad moderna vuelvo y repito como ciudad sostenible nos está abriendo muchas puertas y aquí es el resultado esta este vehículo no es adquirido por nosotros es donado y hay que tener muy claro el tema agradecer al ECO 911 porque las gestiones con las con las cuales se complementó dieron esos frutos y este equipo va a estar para atención pre hospitalaria y todas las acciones que nos movamos para salidas de emergencia que tienen que seguirse fortaleciendo las trabajaremos a través de esta línea única que en este caso es un sistema centralizado para poder brindar la seguridad a la comunidad como se lo merece con esto quiero agradecerles a todos decirles que continuamos trabajando y puede ser mi persona puede ser otro comandante pero el objetivo no solamente fortalecer a la institución como tal el objetivo es brindar esa asistencia que la comunidad merece porque santo domingo ya inició su proceso de ciudad moderna y ahora vamos por más a ser más fuertes cada día señoras y señores muchas gracias agradecemos la intervención del ingeniero hugo parra chávez jefe de bomberos santo domingo y quiero poner en su conocimiento también un poco de las características técnicas de este importante vehículo que va a fortalecer la atención pre hospitalaria en el campo es una ambulancia de soporte vital avanzado tipo 3 de marca mercedes benz en sprinter es el modelo tipo furgoneta con un cilindraje de 2143 este es un hito histórico realmente para santo domingo y quiero yo en ustedes invitar a la paramédico erica viracocha quien nos va a explicar desde la parte de ella un poco el sentir del personal de paramédicos que está a disposición en la atención de la comunidad de santo muy buenos días con todos realmente un honor formar parte de la familia de cuerpo de bomberos de santo domingo institución que hace varios meses nos abrió las puertas a mis compañeros y a mí cuando nosotros iniciamos 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 con la promesa de tener nuestras propias ambulancias con el liderazgo de nuestro comandante ingeniero Hugo Parra la doctora Diana mi doctora Karen mis compañeros hemos trabajado arduamente para conseguir este objetivo hemos salido a las emergencias conjuntamente con el personal operativo y hemos dado lo mejor de nosotros nos hemos capacitado día a día para que la atención a todo el pueblo de santo domingo sea la que se merece todos los santo domingo merecemos recibir una atención oportuna